Hola, ¿qué tal amigos? Bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal. Hoy os presento este I-Chin E58, la copia barata del Mavic Air, pero que lo único que se parece al Mavic es en la forma, porque son una copia calcada, incluso las líneas y bueno, son muchos detalles que son iguales, la verdad que es una réplica bastante exacta, pero no os penséis que esto es un Mavic, esto es un dron chino que sirve para aprender a volar, digamos así. No lo venden como que podemos hacer FPV por wifi contra el móvil y tal, imposible conducirlo, pero sí que lo recomiendo para alguien que quiera empezar a volar drones y quiera un dron estable, ya que lleva control de altura y eso que sí que parece que lo hace medio bien, ya que tiene un botón para despegar, se queda a una altura fija y tú solo con el joystick derecho, pues podrás ir moviéndolo para un lado o para otro. Poco más, vamos a abrirlo y vamos a ver lo que hay, os voy a ir poniendo vídeos también del dron como vuela, que está probándolo hoy, no vuela mal dentro de lo que cabe, pero bueno, para mí le falta potencia, hay una cosa rara que se me hace y es el tener que bajar el mando para que baje el dron, ahora lo veremos, pero bueno. Bueno, vamos a abrir la caja. Hay dos versiones y dentro de esas dos versiones luego puedes escoger las baterías que quieras. Hay una versión que pone 0,2 MP que deben ser megapíxeles, es una cámara muy mala. Y luego está la versión de la cámara de 2 MP de 720, que es otra cámara muy mala también, pero menos mala que la otra. Pero bueno, aún así, que sepáis que se pueden elegir dos versiones. Yo no me gastaría mucho dinero en el tema de la cámara, si queréis ahorraros el comprar la cámara de 720 y coger la cámara normal, porque al final los vídeos que vais a grabar no van a servir para nada, y lo queréis gastar en comprar un pack con más baterías, pues mejor que mejor. Vemos que incorpora un manual en inglés, con todos los botoncitos que lleva el mando, los movimientos que podéis hacer, y también el tema de la aplicación, porque al final, para controlar varias funciones necesitamos la aplicación del móvil. Y, importante, lo que vemos, la imagen que transmite por Wi-Fi, porque al encenderlos todos se encienden a Wi-Fi, nos lo transmite al móvil, y ese es el vídeo que grabamos, lo que está emitiendo al móvil. O sea, que si hay cortes en la transmisión, se grabarían los cortes, ¿vale? No hay una SD directa en el drone que grabe. Eso es importante saberlo también. Pues nada, manual por un lado, el drone, que en su formato compacto, la verdad que está bastante bien. Cabe la palma de una mano. Yo tengo la mano grande, pero es bastante pequeñita, ¿verdad? Una vez recogido, pero cuando abrimos las hélices, ya coge un tamaño más grande. También, bueno, vamos a ver el drone más por encima. Vemos que las hélices son, bueno, plegables. Esto es el momento que se pone en marcha el drone, las hélices empiezan a girar bien, giran rectas. Bueno, bueno, estaba viéndose, perdón. Vale, las hélices se recogen así, pero cuando empiezan a girar, estos ya se ponen bien y se quedan bien. Luego, aquí atrás tenemos la batería. Vale, son unas baterías especiales, eso sí que tenéis que tenerlo en cuenta. El tema, aquí abajo, lleva la cámara. Que puedes girarla en total, en la web pone un 90 grados, pero esto no llega, ya son unos 70 o así. Así cuando vuela se ve el suelo y así, pues un poquito menos del suelo. Bueno, pues nada, vemos también que incorpora unos LEDs aquí adelante. Espera, vamos a encender para que lo veáis así los LEDs. El botón de encendido está aquí arriba. Vale, aquí vemos los LEDs. Y en la parte de atrás también lleva el rojo. Luego, ¿qué más podemos ver? Pues no mucho más. Aquí tiene como una ranura para un SD, pero la verdad que no lleva nada. No sirve para nada. Supongo que, no sé, se lo dejaron a medias o querían que grabase, no sé. Yo, no sé, la antena del receptor de la emisora, aquí está. Bueno, vamos a seguir mirando. Es lo que decía, ¿ves? En mi caso, es la edición que viene con tres baterías, la que viene puesta en el dron. Más dos que se cogieron extra. Por cierto, el dron no es mío, es de compañero Raúl. Muchas gracias para dejármelo por hacer la review. Y vemos que aquí viene una bolsita, la cual incorpora un destornillador, el cable de carga de las baterías y un par de bíceps de repuesto. El cable de las baterías es bastante, bueno, una de las cosas chulas, aparte de que las baterías son especiales para este dron. No puedes usar otra batería, tienes que comprar las que toca. Y luego no te servirán para ningún otro dron, no más que para este. Una cosa chula que tienen, por lo menos, es que puedes cargarlas desde un cable USB y luego llevan una conexión de micro USB, ¿no? Como las de los móviles. Como vemos, la batería tiene esa conexión. La podemos conectar directamente. Ahora, la puedes conectar directamente y nada, desde un ordenador o desde un cargador de móvil, pues la puedes ir cargando sin necesidad de otro aparato extra que tengas que comprarte. Luego, aquí también nos viene la caja. Los protectores de las hélices. Vamos a poner uno para que lo veáis. Encajan, tienen unos agujeros. Esta pata se verá mejor. Y esta también tiene unos agujeros que los ponemos aquí así. Vale, y así ya se pondrán los protectores directamente. Esto va bien para volarlo en casa y tal, pero bueno. Recordaros que estos drones en casa ya empiezan a ser un poquito grandes y depende de lo que toquemos, pues si tocamos un apareo o lo que sea con las hélices, pues podríamos llegar a esconcharla o una tele o algo así. O un niño, si tenemos en casa, hay que tener mucho cuidado con estos aparatos que al final, pues esto coge mucha velocidad y parece que no, pero corta. Os lo digo por experiencia. Y ahora pues tenemos esto aquí ya. Vamos a ver la misma. El mando que nos viene. Este es el mando. Estas son las dos antenas que vienen. Estas antenas, como si las cerráis, no pasa nada. Son de plástico, es pura estética. No sirven para nada. Vale. Va con tres pilas. El destornillador que nos incluía el kit. Os podemos abrirlo. No nos hace falta para allá. Vale, tres pilas normales de AA. Bueno, pues aquí vemos el mando. Tienen los típicos dos joystick de PlayStation, que son bastante cómodos. El mando es bastante grandecito, entonces te da para cogerlo. Bueno, es cómodo dentro que cabe. No es como aquellos mandos de LED 010 y tal, que se veían como más pequeñitos y te queda la mano como engarrotada. Aquí por lo menos, pues podemos trabajar mejor. Una cosa curiosa que tiene este mando son estos dos botones de aquí. Este es el botón de despegue y aterrizaje. Digamos que cuando apretemos este botón, el drone lo cará, que estará con las helices apagadas tal y como está ahora. Cuando le demos al botón, empezarán a girar las helices y él mismo subirá a una altura de un metro y medio más o menos. Y se quedará ahí estable. Se quedará estable, entre comillas. Vale. El drone empezará a moverse, siempre desplazará para adelante, para atrás, para derecha e izquierda. Que en teoría con estos botones, arriba, abajo, derecha e izquierda, podemos controlar. Si el drone se nos va para adelante y le damos a este botón, el de para atrás, lo que hará será regularlo, que se vaya un pelín para atrás. Vale. Tenemos que hacer al contrario. Si se nos va para adelante, darle al botón para atrás para que al final llegue un momento y se regule. Si nos fuera a la izquierda, tendríamos que darle al botón de la derecha para que eso haga que se nos regule y se nos quede ahí. Al final se nos podría quedar bastante quieto, si no hay viento. También deciros, este drone pesa tan poco que cuando hace un poquito de viento se va a ir. Si lo vas a volar en exteriores, otra cosa importante son las velocidades, ¿vale? Estos drones tienen tres velocidades, digamos así, que se hacen con el botón este, ¿vale? Con el de aquí y el... es como si fuera el L1 o R1, ¿vale? Esto es fácil. Cuando hemos encendido, ha sonado una vez, ahora ha sonado dos veces, ha hecho pipip, eso es velocidad 2. Cuando suena tres veces es velocidad 3. ¿Vale? Aquí abajo tenemos el botón del siguiente, el R2 o el L2, que no sé cuál sería este. Tenemos el botón de flips, solo hace rolls, o sea, solo hace este movimiento, no hace flip para adelante ni para atrás. Damos al botón, cuando estemos volando ya en el aire, le damos al botón y eso hará... Giramos a la derecha o izquierda, dependiendo del lado que queramos hacer el flip. Veremos que el drone hace como una subida así y hace flip, se da la vuelta de 360 y se vuelve a poner en su sitio. ¿Vale? Todo esto volando, no se va a quedar suelta. Luego, más funciones que tienen los botones. Este de aquí arriba es para hacer fotos o vídeos, como digamos el disparo de la cámara. Y el botón de aquí abajo es el modo sin cabeza. ¿El modo sin cabeza qué significa? Recordad que los drones, cuando estamos aquí, ¿vale? Si giramos este joystick derecha o izquierda, lo que haría sería rotar sobre su eje, ¿vale? ¿Qué hacemos cuando ponemos el modo sin cabeza? Que el rotar sobre su eje, aunque tengamos así el drone, él sigue pensando que cuando tiramos para adelante va a ir así y va a ir adelante y atrás. De esta manera, cuando si no tenemos el cabeza iría así, de lateral, ¿vale? Que sepáis. Bueno, es un modo que puede ser útil. Yo nunca lo uso, no me gusta, pero bueno. Y nada. Ah, se me olvidaba. Aquí abajo, como al final hay unas funciones que solo puedes controlar desde el móvil, ¿no? Que venden en la web, que puede hacer, grabar vídeo, FPV, puedes hacer un recorrido y el drone te lo hace, ¿sabes? Marcas ahí en el móvil una línea y él te lo hace. A mí no me ha funcionado nada, ni incluso el control remoto desde el móvil tampoco iba. Lo único que podía era grabar vídeos, que eso sí que lo ha hecho y... Bueno, ahora por ahí os voy a dejar trozos de vídeo para que veáis cómo se ve. Tiene saltos, la calidad es mala, de ahí que os diga que compraros la versión con más calidad no tiene mucho sentido. Si queréis un drone de grabación, esto no lo es, ¿vale? Es un drone, pues, para volarlo y poco más. Como os comentaba, la parte de abajo del mando, tirando de aquí de estas pestañitas, bueno, pues nos sale la... Bueno, este soporte para poner un móvil. Como esto va con presión, al final, pues... El móvil lo estoy grabando, pero al final, si pusiéramos el móvil aquí abajo, ¿vale? Esto al final lo que hace es presión. Los móviles llevan los botones en el lado y eso hace que... Bueno, que puede ser que os puse algún botón, tener cuidado cuando estéis volando, que nos apague el móvil, alguna historia de estas. Poco más. Os voy dejando algún vídeo por ahí de vuelos para que veáis cómo vuela el dicho. Lo dicho. Un drone. ¿Para hacer FPV? No. ¿Para grabar vídeo? No. ¿Para volar y divertirse un paquito y aprender a volar? Tal vez. No digo que no, ¿vale? Es un... Me gusta eso de que suba, se quede a una altura. Y tú puedes controlarlo de adelante a atrás y tal. Me parece bastante bien para alguien que quiera comenzar, porque, no sé, con los compañeros al final que he visto que empiezan a... En este mundo, pues les cuesta mucho el tema de controlar la altura y tal. El joystick sigue... El joystick derecho es más fácil porque solo girándolo, pues lo movemos de un lado al otro, pero bueno. Bueno, chicos, ya por último, una de las últimas cosas que os quería comentar, y muy importante en este tipo de drones que son estabilizados, es dejarlo en un sitio horizontal cada vez que lo encendáis, ¿no? Pues encendemos el dron. Una vez lo tengamos encendido, con el mando también encendido. Y una vez sincroniza la emisora, tenemos que hacer con los dos joystick abajo a la derecha. Vemos que el dron parpadea las luces, eso quiere decir que ha comenzado la estabilización y eso es que está el dron estabilizado. Es muy importante para que luego cuando subamos, pues no se nos vaya de lado o no se nos vaya siempre parante. Os voy a dejar una plataforma plana antes de despegar, hacer el tema de los dos joystick abajo a la derecha, y con eso ya lo tenemos sincronizado. Pues nada, espero que os guste, os dejo los links de compra por ahí abajo por si os interesa comprarlas, algún cupón también que hay por ahí, y nada, el precio ronda entre los 30 y pico euros a 40 y pico, depende si pilláis con oferta o no. Y depende si pilláis baterías o no. Pero entre 30 y 40 y pico es el rango que tiene, ¿vale? Un placer, cualquier cosa, dejarme un comentario ahí abajo, cualquier sugerencia y sobre todo suscribiros y dados al like. Nos vemos en los próximos vídeos, chicos. Hasta luego. Chau! 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 Gracias por ver el video.